La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza joduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza joduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza joduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza joduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza joduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza joduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza joduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza joduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza joduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza joduro Danza joduro Danza joduro Danza joduro Danza joduro